Tenemos José, tenemos a José Luis Cuevas, José Luis Cuevas, José consiguió la comunicación con este reportero, comentarista y cronista especializado en deporte, el mexicano que nos hizo sentir tan bien cuando narraba la carrera en la que estaba esta gran joven de Don Gregorio. Entonces, lo tenemos, no sé si lo estás viendo ahí por Zoom. Lo estoy viendo. Lo estamos viendo en la pantalla. Buenos días, José Luis. Hola, buenos días, ¿cómo están? Saludos. Saludos y agradecerte a ti esta participación hoy, pero agradecerte también todas las emociones que nos transmitiste al pueblo dominicano por esa transmisión histórica de la competencia de los Juegos Olímpicos, especialmente las dos competencias donde nuestra María Lady Paulino ganó sus dos medallas de plata. Nosotros queríamos conocerte, que tú nos expliques un poco tu trayectoria, cómo lograste tener esa participación histórica en los Juegos de Tokio y después pasar a la experiencia con María Lady Paulino. Buenos días y bienvenido a nuestro programa. Adelante. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias desde luego por este enlace, por esta conversación que ahora mismo tenemos. Pues, básicamente, llevo 10, 12 años trabajando en medios de comunicación, siempre reporteando, siempre con ganas de narrar, incluso estudié la carrera de comunicación por narrar partidos de fútbol, que es lo que más me apasiona, los partidos de fútbol. Ya con el paso de los años he estado haciendo diferentes eventos, coberturas, sin embargo, cuando llega la posibilidad de Marca Claro, fue hace un par de meses que se da todo esto. No es como que ya estuviera yo en el equipo de Marca Claro. Yo tengo un muy buen amigo ahí y en una conversación que tenemos, yo les hablo sobre la posibilidad de irme a una televisora más grande internacionalmente, pero de reportero. Y a mí no me encantaba irme de reportero, sino quería narrar. Entonces, es cuando él me dice, ¿tú qué narras? Le digo fútbol, dice fútbol, ya lo tengo lleno, pero me gustaría ver si puedes narrar alguna otra cosa. Hice un casting, como las personas que quisieron en este caso participar en ello, y me quedé afortunadamente en ocho de once pruebas que me pusieron de casting, diferentes deportes. La verdad, para mí fue algo nuevo. ¿Cuáles fueron, José Luis, cuáles fueron esas disciplinas en las que lograste aprobar para narración? ¿Tú sabías que era para el programa olímpico? Sí, él me dijo desde el inicio que quería darle una refrescada a los narradores que tenía rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio. Entonces, hice fútbol, hice clavados, hice voleibol de sala. No me quedé en ellos porque estaban ocupadas las plazas y porque se iban a empalmar con algunos eventos. Entonces, donde me dieron la aprobación para que me quedara fue en natación, fue en taekwondo, fue en atletismo, en voleibol de playa, en karate y en box. Entonces, fueron las que me terminé quedando. Vamos, en el calendario había que ajustarse y había que acomodarse. Y sí me dieron los estelares, tanto de atletismo como de natación y del taekwondo, ¿no? Algo que agradezco mucho, además del karate, que fue la primera vez que incursioné en olímpicos. En box también tuve estelares en finales, incluso el knockout del brasileño en el pasado sábado de Sousa me tocó narrarlo. Pero sí me concentraron mucho en natación y en atletismo, que eran las fuertes y sabemos que se hacen en diferente fecha, ¿no? Entonces, sí trataron de que en el calendario pudiera cumplir para estar en los eventos más importantes de estas dos pruebas. José Luis, cuando tú tienes la oportunidad histórica de narrar estos acontecimientos, ¿tú te empoderas en el momento o ya tú tienes un conocimiento previo de la trayectoria de estos atletas? Por ejemplo, en el caso de Mary Lady, ¿tú conocías su trayectoria, le dabas seguimiento a su trabajo o la conociste en los Juegos? La conocí en los Juegos y la conocí curiosamente en este caso, cuando me pongo a analizar un poco sus detalles, es cuando ella gana, ya habíamos visto que había ganado el relevos, sorprendió, honestamente nos sorprendió a nosotros. Entendíamos perfectamente que vamos para 17 países en Latinoamérica, no es algo menor, no por ello también íbamos a vender una emoción donde no la había, eso también eso dependía de cada quien, nunca hubo una línea de emocionate más porque hay un latino, no, eso era de cada quien, nunca nos dieron línea al respecto, incluso horas antes, días antes había yo narrado a Degras, al canadiense, ganar los 200 metros. Entonces, yo donde me doy cuenta que Mary Lady tenía una historia importante para destacarla, es cuando ella gana con una tranquilidad su semifinal, cuando yo veo su tiempo y enseguida evalúa a sus rivales quitando a Miller-Weboh, veo que tenía posibilidades de medalla real por los tiempos, por el registro que hace, pero con esa expectativa de que quizá podía competir por el oro, pero sí estaba Alison Félix y esta historia de una buena cantidad de preseas olímpicas, sin embargo, yo desde la parte previa a la final, sí me enfoqué en sus números, después me entero que hace un año ella practicaba otro deporte, entonces esto a nosotros nos suena muy común porque con Ana Guevara, campeona en diferentes eventos y medalla de plata en Atenas, fue muy similar, ella era basquetbolista y de repente apareció en el atletismo. Estas historias tristemente suceden, pero nos dejan ver también del potencial que tienen los latinos si les dieran un poco más de proyección y de trabajo. Entonces, ahí es donde yo me doy cuenta que hay posibilidades y la verdad es que sí me emocionó lo que pasó con ella, como me emocionó en su momento con Degras por lo que había detrás, por la negativa hace cinco años de poderle competir a Bolt, en fin, pero aquí era ya hablar de una atleta dominicana con dos preseas en una misma justa, de ponerse a la par o muy cerca de Félix Sánchez, por ello en la narración dije que estábamos ante el atleta más importante en la historia de República Dominicana, la atleta, el género, la mujer, nunca tratando de compararla con Félix Sánchez, pero sí ocupa un lugar importantísimo en la historia de Dominicana. José Luis, ¿conoces a la República Dominicana? No, 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 y fíjate que últimamente me han llegado a esta cantidad. Tenemos que invitar. Antes de otras preguntas, vamos a poner esta narración que llenó de emoción a todo el pueblo dominicano. Adelante. ...ahí por los últimos metros, de una manera extraordinaria, Miller Weibo está dominando la prueba, pero la ilusión de Marilady Paulino está por la plata, ahí está Marilady buscando esa plata para Dominicana historia, historia pura. Marilady Paulino acaba con la plata, Miller Weibo conquista también para Bahamas, ese oro en un cierre extraordinario, dominando de principio a fin la representante de Bahamas, pero el cierre de Marilady es para colgarlo en un cuadro, Alejandro Cárdenas. José Luis, para ti, para ti, no para el narrador y para todo lo que no impactaste y no hiciste llorar, para ti de manera particular, ¿qué significó este triunfo de Marilady para ti? Mira, sí, significó mucho porque nosotros, en este caso los narradores, solamente tenemos la oportunidad de describir lo que un atleta hace y por lo que se prepara durante años para dar una marca abajo de ciertos segundos, de ciertos puntos, y nosotros somos afortunados de poderlo relatar porque lo mismo que yo dije o lo que expresé, seguramente mucha gente lo pensó y muchos quizá con otro discurso, eso al final de colgarlo en un cuadro, vamos, se me ocurre al final, todavía en la parte después en la retroalimentación, ya que entra Alejandro Cárdenas, yo señalo que lleva a todo un país en las piernas que no corrió sola, por el ímpetu, por cómo ella cierra, entonces yo sentí muy padre, como también me ilusioné y me emocioné con The Grasse, un día antes o dos días antes con el noruego Warthorn de 400 con obstáculos, se me salió un gallo, desentoné en la parte final, a veces la emoción te traiciona, el cansancio de tantas horas consecutivas, entonces sí vi el video de ese, por ejemplo del noruego que fue algo histórico y dije, caray, o sea fue tanta mi emoción que me fui, qué tengo que hacer para que la emoción no se desborde a tal grado que echas a perder una transmisión, una narración, pues bueno, tratar de concentrarnos un poco más y para mí fue muy importante, fue sin duda una de mis grandes relatos o narraciones de estos juegos, la consentida de la afición, muchos me decían, oye, estuvo padre, pero también la que hiciste con el italiano y los relevos de 4% y digo, sí, pero se escuchó en Dominicana y me entendieron, porque a lo mejor Canadá, vamos, si la narras en inglés y la narras en italiano, quizá emocionas también, pero aquí creo que sí, al menos a mí, el narrar a latinos, me pasó con Zambrano un día antes que conquistó plata de Colombia, pero sí con Marileidi, sí fue totalmente, hay gente que me decía, es que, ¿por qué no le diste importancia a Huibo? No, sí le di importancia, pero es como narrar un oro para Usain Bolt, ya sabemos que lo va a ganar, la cuestión aquí era ver si era capaz Marileidi de poder meterse, en este caso, a conquistar una precia, y no solo eso, dejó atrás a la leyenda llamada Harrison Félix, que no es cosa menor. José Luis, ¿por qué entiendes que México, uno de los dos países más grandes de América Latina, pues, tuvo un desempeño tan precario? Cuatro medallas apenas. En estos Juegos. Pasa mucho por la cantidad. Cuatro medallas de bronce, ni plata ni oro, José Luis. Sí. Una potencia regional en deporte que ha organizado Juegos Olímpicos. Sí, totalmente de acuerdo, desde Atlanta 96, donde se logró un bronce, es la peor cosecha de preceas, de medallas. En Londres se lograron ocho, por ejemplo, un oro entre ellos, el fútbol. Entonces, sí venía con una expectativa. Yo la explicación que le doy, porque también es cierto que hay siete cuartos lugares, o sea, siete oportunidades más que pudieron ser de preceas, yo la explicación que le doy es lo que seguramente pasó y desconozco el tema en Dominicana, pero lo que pasa con este tipo de atletas, son esfuerzos individuales, no hay apoyo suficiente detrás, hay un mal manejo por parte de los gobiernos en ocasiones para hacer uso de los recursos y no entregarlos al deportista, aquí había demasiado eso en esta gestión, lamentablemente, y los atletas, muchos se tuvieron que comprar sus equipos, tuvieron que entrenar por su cuenta, creo que fue por ahí un poco, por eso yo valoro muchísimo a los que lograron estar cuando menos en el top cinco, porque lo hicieron solos, sin apoyo de la CONAVE, que tendría que estar ahí un poco más al pendiente de ellos. Dos cosas breves, lo primero es que nos cuente la experiencia tuya con la primera medalla de Mariledi en los cuatro en los cuatro por cuatrocientos, qué impresión te dio esa carrera y cómo tú juzgas su participación individual dentro de esa carrera de relevo y segundo, el fenómeno de la etíope Sifan Hassan, que ganó dos medallas de oro pero en el atletismo de fondo de diez mil, cinco mil y mil quinientos metros. Sí, mira, lo que pasó con el relevo de Dominicana, el trabajo que hace Marileide es muy bueno porque ella en algún momento de la carrera termina dándole esa ventaja en este caso a Dominicana para que pueda conquistar en este caso esa plata. Ahí nos dimos cuenta del poderío que tiene también habría que destacar al equipo en general pero ella creo que sí dio ese plus para realmente creer que se podía conquistar en este caso una presea ojo, hacerlo en dos Juegos Olímpicos sean de bronce o de plata en este caso son dos platas o de oro es algo destacadísimo algo que no sabemos si vuelve a pasar en la historia y eso creo que tendríamos que destacarlo muchísimo lo que pasó con Sifan Hassan ella es etíope de nacimiento representa Países Bajos es la historia de muchas atletas y de muchas personas que encuentran en el deporte una forma de vida destacaría mucho a mí me tocó también tuve la fortuna de narrar el primer hit de los 1500 metros donde ella se cae a falta de 400 metros y lejos de abandonar como muchas otras se levanta y hace una gran carrera para no solo avanzar entre las mejores cinco sino ganar su hit eso es sin duda la historia que podría reflejar lo que ha vivido Hassan Hassan ganó Hassan ganó tres ¿verdad? ganó dos oro y un bronce en este juego gana un oro en 5000 metros un oro en 10.000 metros y gana un bronce en los 1500 pero es ahí en los 1500 donde se da a conocer porque en el hit cae a falta de 400 metros para la la meta se recupera gana ese hit y ahí es cuando también uno se pone a analizar un poco más a detalle quién es por qué logro tanto por qué inspira tanto con ese rostro cabizbajo y como que discreto de no querer merecer nunca nada y te das cuenta que fue refugiada ella viaja en 2008 de Etiopía su mamá la sube a un avión para que se vaya a Países Bajos y puede iniciar una nueva vida tras los temas bélicos que se vivían en Etiopía entonces vamos si te caes en los 400 metros a 400 metros de la de la meta siendo una refugiada etiope créeme que no es nada y nos lo demostró ella y nos emocionó así José Luis en estos momentos dónde dónde resides y a qué estás dedicado estoy en Ciudad de México yo soy de Cuernavaca Morelos es un estamos a una hora de la Ciudad de México sin embargo ya desde hace 10 2 años que terminé la carrera de comunicación me vine a trabajar aquí en Grupo Fórmula donde ahora mismo me encuentro Grupo Fórmula es el radio es el grupo de radio más importante de México el que tiene la mayor cobertura y las mejores personalidades en cuanto al ahí te digo que estamos iguales hablando del grupo más importante de radio al grupo más importante ahí estamos iguales así es José Luis mira José Luis y una pregunta José Luis después de esa experiencia olímpica dos cosas primero cómo te cómo cómo te colocas te posicionas en el mercado de la comunicación deportiva en Latinoamérica y segundo pagan bien pagan bien esas transmisiones olímpicas pues mira la verdad es que sí ha sido una gran experiencia he recibido una muy buena cantidad de felicitaciones los jefes en marca claro están contentos con mi desempeño incluso el día de el miércoles tengo una junta con ellos el camino a París parece estar vamos Carlos Slim te quiere conocer Carlos Slim te quiere conocer y aumentar Carlos Slim te quiere conocer y aumentar sí el y fíjense que sí el pasado domingo me parece que fue que el ingeniero Slim pasó a vernos fue muy curioso pero él solamente habla de felicitaciones mira dile que me devuelva la llamada que tenemos un tema nosotros aquí pero sí concretamente a la a la oportunidad yo siempre lo he dicho narrar deportes en este caso yo lo yo lo haría gratis con que tuviera donde comer y donde vivir pero es un hecho que que sí es muy bien remunerado y para nosotros pese a que fue yo me entero de esta oportunidad oficialmente que ya estoy dentro del equipo de narradores el 16 de junio o sea un mes antes de los juegos básicamente entonces para mí fue algo una muy buena experiencia y bueno camino a París ilusiona y nos ilusiona mucho finalmente a Marlena y José como a los artistas que una vez termina una obra una serie una película sufren como una especie de duelo y algunos hasta se deprimen terminados los olímpicos ustedes sienten ese vacío como lo experimentaste sí 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 claro a mí en la medida que yo iba viendo mi rol de transmisiones y que iba avanzando y palomeaba al inicio si era un día menos porque si eran jornadas largas lo tengo que decir durmiendo dos horas en ocasiones al día espacios de dos dos espacios para dormir hora y media y hora y media y se comenzaban nunca a sufrir pero sí llegabas ya con una carga importante entonces pero ya en los últimos días sí me pasaba que decía ya solo queda esto ya solo queda la final de atletismo ya solo me queda karate ya solo me queda box y sí era como un poquito entraba esa melancolía el tema de por ejemplo grabarme ese video que se hizo viral y que conocen todos nosotros no no podíamos subir transmisiones de marca claro por temas de derechos solamente podemos tomarlas una vez que los suban ellos pero pues por la demanda se subían dentro de cinco horas cuatro horas cuando se podía entonces cuando yo veo que alguien capturó pantalla o pudo subir el video y la transmisión pues yo lo que hice fue me acordé que no grababa todos los eventos pero me acordé que tenía ese de Marilé y dije voy a subirlo como lo viví yo no porque es una manera también de de recordar lo que hiciste y lo revisé y me emocioné y dije bueno voy a subirlo y bueno sí bueno ojalá ojalá que podamos tener aquí que el ministerio de deporte invite al país a José Luis Cueva para que él vea de dónde surge Marileide y Paulino el entorno donde se desarrolló y todo eso me encantaría vamos a hablar con el ministro Francisco Camacho por último de mi parte por último de mi parte como tu especialidad es el fútbol vamos a aprovechar tu participación para que nos des tu opinión si ya la construiste sobre la salida de Messi del Barcelona y su eventual llegada al Paris Saint Germain junto con Mbappé y con Ronald y con Neymar con Neymar sí ha sido vamos hablando un poco y para cerrar el tema de Dominicana me han hablado cualquier cantidad de personas me han dado felicitaciones me han mandado mensajes y es una cuestión que agradezco incluso hace un momento recibí un mensaje de la directora de turismo de Dominicana en México que quiere contactarme para algo relativo a una visita entonces sí vamos a tener desde luego esa situación y bueno yo encantado de conocer en este caso República Dominicana sobre Messi vamos es una historia de esas donde nos damos cuenta que el deporte el fútbol cada vez es menos deporte y más industria curioso hace 21 años él firmó su contrato en una servilleta hoy tiene cualquier cantidad de cheques en blanco tratando de ajustarlo y no y no pudo ser posible que se quedara en Barcelona porque su salario tiene que ser en este caso con la reducción al 50% como mínimo entonces él no podía bajarse más este tema salarial porque la liga no lo permitía o no lo podía establecer como cierto si Messi se quedaba en el equipo se tenían que ir 12 o 10 jugadores para aligerar el tema de la plantilla y ya va contra los intereses del mismo club es lamentable que en este caso la liga haya tomado esta decisión del límite salarial porque están perdiendo su principal activo y además de que están rompiendo una historia de amor de esas que ya no se ven en estos días en lo que se refiere al fútbol al deporte y si todo apunta a que estará en el Paris Saint Germain donde no hay límite donde van a cuidar el tema del fair play financiero para que él pueda jugar y no violar este tema de los gastos que son que mayores a lo que pueden llegar a invertir en este caso o a generar sus clubes y bueno son situaciones que se viven en el fútbol de estos tiempos y que sería impensado hace unos 20 o 30 años que habláramos de que un fútbolista no se puede quedar en un lugar porque no se lo permiten estas situaciones de dinero tristemente pero es un jugador que va a pasar a la historia mira yo le voy al Real Madrid en España y con todo ello he valorado muchísimo lo que me ha tocado ver porque Messi es uno de los grandes pero vale vale el vale lo que se presenta Messi con reducción del 50% del salario en la negociación 35 millones en un momento en que está en una curva descendente su rendimiento porque ya el Estado ya pasó el momento más alto de su desempeño vale ese monto y esa negociación si al final si lo vale por el reglamento insisto que la que la liga tiene no puedes bajar tu salario a un 20% cuando menos tiene que ser cuando más tiene que ser al 50% y eso es lo que no le permite futbolísticamente Messi te va a seguir dando 3-4 años todavía de muy buen fútbol quizá 2 a un nivel extraordinario y los otros 2 más como para complementar por así decirlo yo creo que la liga no se está dando cuenta que se disparó en el pie y dentro de un par de años dentro de ya 6 meses se van a dar cuenta que se equivocaron lo mismo que hicieron con Ronaldo que se equivocaron lo mismo que hizo el Madrid con Ronaldo José Luis Cuevas muchas gracias José Luis muchas gracias al contrario gracias bien gracias esperamos pronto lo esperamos lo esperamos por aquí gracias bueno pues gracias buen día gracias gracias a ustedes que me quere que lo quere que lo quere que lo ¡Gracias!